Hola, mi nombre es Raquel Jiménez Rey Prada, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Naval en la Universidad Tecnológica de Bolívar y hoy voy a acompañarte a solucionar un ejercicio de pensamiento geométrico como preparación para las olimpiadas matemáticas. Veamos. Bueno, acá tenemos nuestro ejercicio, el cual nos pide hallar el valor de X en la siguiente figura. Según observamos, es una figura compuesta por dos rectángulos. A la derecha tenemos un rectángulo de 16 centímetros cuadrados, el cual llamaremos como área 1, y a la izquierda tenemos uno de 36 centímetros cuadrados, el cual llamaremos área 2. Bien, reconociendo esto, ¿no?, considerando con las figuras que contamos y recordando que el área de un rectángulo es su base por su altura, pues ya tenemos suficiente para empezar a resolver este ejercicio. Tenemos como área 1 igual a su base, tenemos que es de 5 centímetros, como lo vemos allí, 5 por su altura, pero no conocemos esa altura, que sería esta Y, ¿cierto? Bien, tenemos esa Y, 5 por Y, igual a el área que nos dan 16 centímetros cuadrados, 16. No tenemos ningún problema acá porque podemos despejar Y. Entonces, básicamente tenemos que Y va a ser igual a 16 sobre 5. Dividimos 5 en ambos lados. A la izquierda, 5 dividimos 5 nos da 1, y a la derecha, 16 sobre 5 nos da, básicamente, esta fracción, 16 sobre 5. Y nos queda así. Ahora analizamos el área 2, importante. Acá hay que prestar más atención. Tenemos que su base, es la X que nos piden, ¿no? X por su altura. Aquí debemos analizar que su altura va a ser estos 4 centímetros, más esta Y, importante. 4 más Y. No nos asustemos porque estas ecuaciones van a tener su solución. ¿Va a ser igual a qué? Bueno, ya sabemos que esta Y es la misma otra Y, le reconocemos estos 4 centímetros, igual a estos 36, porque es nuestra área 2. Entonces, tenemos base por altura de esta figura 2. Básicamente eso, nada más allá. Entonces, vamos a reemplazar esta Y en nuestra ecuación. Tenemos así que X por 4 más 16 sobre 5. Va a ser igual a 36. Solucionamos esto. Como sumamos normalmente las fracciones con números enteros, nos da 4 por 5, 20, más 16, nos da 36, sobre 5. ¿No? Como repito, 4 por 5 nos da 20, más 16, nos da 36, sobre 5. Igual a 36. Bien. Ahora debemos pasar esta fracción al lado derecho, ¿no? Con las propiedades para básicamente hallar el valor de X. Pero, vamos a entenderlo para practicarnos también el despeje de ecuaciones. Tenemos que 36 sobre 5, multiplicamos lado por lado por 5 y dividimos por 36. Y lo mismo al otro lado, 36, dividimos por 36 y multiplicamos por 5, ¿no? Lo que sería también 36 por 5 sobre 36, ¿no? Multiplicar por 5, dividimos por 36, ¿no? Hacemos la operación inversa. Recordar eso. No es solo pasar de un lado al otro, sino entender bien. Entonces, teniendo así, 5 dividido en 5 acá nos da 1, 37 dividido en 36 nos da 1. Y ya tenemos que X va a ser igual a 36 por 5 sobre 36, pero acá pasa algo sencillo, y es que 36 sobre 36 nos da 1. 1 por 5 nos da 5. Entonces, hemos encontrado nuestra solución de que X es igual a 5 centímetros. Esta es nuestra solución. Gracias por ver este video. Te animo a comentar cómo te da a ti, si te da igual o si no trata de repasar todos estos temas. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.